Ok, vamos a hacer un receteo de fábrica con botones externos para este teléfono Samsung Galaxy A20. El teléfono tiene que estar apagado y el propósito es quitar cualquier patrón, pino, contraseña, reconocimiento facial o huella digital que está bloqueando la pantalla del teléfono, dado caso que no te acuerdas o se te olvidó. Y también todo lo que contiene la memoria interna del teléfono se va a borrar, como fotos, videos, contactos, historial de internet, aplicaciones de juego, música, etc. Todo lo que está en el teléfono se va a borrar. Puedes quitar la tarjeta externa de memoria por si tienes algunas cosas guardadas ahí para que se salven. Y también la tarjeta SIM si la puedes quitar. Es muy importante que te sepas tu cuenta de Google asociado con el teléfono porque después de este receteo tienes que verificar o confirmar la cuenta para que puedas llegar a la pantalla principal. Si no puedes verificar esa información, tu teléfono se va a bloquear permanentemente. Si lo compraste como usado o algún amigo o amiga, te sugiero que le pides esa información solo para verificar y ya después tú puedes registrar una cuenta personal que ya existe o crear una nueva cuenta. Ok, entonces vamos a empezar con el teléfono apagado. Vamos a usar el botón de volumen arriba y botón de encendido, presionando los dos botones a la misma vez. Cuando vibra aparece el logo Samsung, soltamos el botón de encendido sin soltar el botón de volumen arriba. Y cuando aparece un menú con letras azules, soltamos el volumen. Ok, listos, volumen arriba y botón de encendido. Vibra, soltamos el botón de encendido. Aparece esto, soltamos el botón de volumen. Ahora, usando el botón de volumen abajo, vamos a seleccionar Wipe Data Factory Reset, borrar datos, restauración de fábrica, si es que está en español tu teléfono. Y eso, y ahora vamos a presionar el botón de encendido que va a ser nuestro Enter o OK. El segundo paso es confirmar. Ya fuimos que todo se va a borrar en el teléfono y es importante que sepas tu cuenta de Google. Con el botón de volumen abajo, seleccionamos Sí o Yes y presionamos botón de encendido. Y acá abajo va a estar trabajando el teléfono. Cuando aparece Data Wipe Complete, automáticamente se selecciona Reiniciar Sistema Ahora o Reboot System Now. Presionamos el botón de encendido y el teléfono se va a reiniciar. Y aquí va a demorar unos 5 a 8 minutos hasta que el teléfono se reinicie completamente y nos lleve a la pantalla de inicio. Entonces, aquí tengan un poco de paciencia. Va a demorar un poquito aquí, de 5 a 8 minutos. Ahí está. Como este teléfono A20 puede ser de Boost, MetroPCS, Sprint, AT&T, T-Mobile, Straight Talk, Cricut, etc. Y si esto toma más de 5 a 8 minutos, bueno, más de 8 minutos quiere decir que algo está mal con el teléfono. Hay que apagarlo presionando el botón de encendido por más de 10 segundos hasta que el teléfono se apaga. Y volver a hacer los mismos pasos que hicimos al principio para que el teléfono se calibre la tabla lógica. Entonces, puedes hacer el mismo proceso hasta 8 veces si es posible hasta que tu teléfono se prenda completamente. Tengo otro video que señalo otros pasos en dado caso que se congela y no quiere llegar a la pantalla de inicio. Voy a dejar el enlace en la descripción de este video o en la sección de comentarios para que lo abras y lo pruebes. Quizás te llegue a ayudar con eso. Entonces, si experimentas llamadas caídas o de repente el teléfono se congela o se apaga solo, etc., etc., es por la tabla lógica, la tabla madre que le llaman o el sistema operativo está dañado. Entonces, estos procesos ayudan mucho para que eso ayude a que funcione mejor. Entonces, considerando que todo se va a borrar, entonces igual puedes quitar la tarjeta externa, hacer copia de seguridad, etc., etc. Entonces, reinicia tu teléfono por lo menos unos 3 veces al mes después de que borras muchas aplicaciones de juego, música o navegas mucho a internet por trabajo. Hay páginas que dejan cookies, instalan cookies en los teléfonos. Entonces, si no reiniciamos los teléfonos, esos se quedan ahí y arruinan el sistema operativo. Entonces, reinicialo para que tu teléfono funcione mejor. Ok, entonces ya estamos en la pantalla de inicio. Es el idioma que trae el teléfono por si estás interesado o interesada a saber qué idiomas trae el teléfono para que lo uses. Entonces, vamos a tocar el español y tocamos aceptar, acceder. Y la flecha azul para continuar, términos y condiciones, siguiente. Si tienes una cuenta de Wi-Fi, puedes registrarlo o puedes omitir. Si tienes una tarjeta SIM activada en tu proveedor de servicio, por ahora voy a tocar omitir. Omitir de todos modos y configurar el servicio. Si ya tienes una tarjeta SIM de tu compañía, ya puedes en el teléfono. Automáticamente va a empezar a buscar activación. Si no, pues puedes quitar la tarjeta SIM si nomás estás borrando el teléfono porque tienes otro. Entonces, deja, nomás quita la tarjeta SIM para que no te pidan muchos pasos. Entonces, voy a tomar omitir ahora y siguiente. Entonces, si estás conectado a una red de tu compañía de servicio y tu teléfono encuentre alguna actualización, te sugiero que regreses y te conectes mejor a un Wi-Fi para que puedas bajar las actualizaciones. Porque si las actualizaciones se interrumpen, puede dañar tu teléfono. Entonces, asegúrate de que estés conectado a un Wi-Fi mejor. Entonces, en este caso no tengo ni una actualización. Y siguiente paso, automáticamente te llegas donde vas a verificar la cuenta de Google. Entonces, aquí se ocupa sin internet. Este, entonces, si en este caso el teléfono no ha tenido ni una cuenta registrada, entonces puedo ir a omitir. Este, entonces verifica el Google y después te manda en el siguiente paso. Ok, omitir de todos modos. Servicios de Google, te sugiero que dejes todo prendido para que sea más rápido tu búsqueda en Google y cualquier actualización que necesites de tu teléfono te avise para que lo tengas. Puedes crear un bloqueo de pantalla con reconocimiento facial, huellas digitales, patrón, pin, contraseña. Puedes registrar uno ahorita o puedes registrar uno cuando llegues a la pantalla principal. Vale, entonces saltar este paso, yo lo quiero saltar a aplicaciones que se van a instalar cuando tengas Wi-Fi. Usualmente, si no quieres, si no es de esas aplicaciones, nomás quita la palomita. Y este, tocas aceptar. Y ya, listo. Aquí ya terminamos de configurar este teléfono. Gracias por escoger mi video y te invito a que te suscribas a mi canal. Deja en comentarios cualquier pregunta que tengas. Y este, busca mis otros tutoriales relacionados con este Galaxy A20. Dado el caso de que por accidente se activa el famoso TalkBack o voz interpuesta. Que a veces este, a veces este, se activa porque los niños agarran el teléfono. Y este, es muy difícil usarlo. Tengo un video de cómo apagarlo, de cómo usarlo, si quieres saber usarlo. Y este, cualquier otra aplicación que no aparece en el teléfono, que ha sido deshabilitada, también puedes activarla. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias.